En el municipio de San Isidro, Matagalpa, se inauguró otro proyecto más de energía eléctrica con unas 40 familias y 209 protagonistas que cuentan ahora con el importante servicio de energía eléctrica en las comunidades de Ochoa, Guanacaste y El Coyol, zona rural del municipio. Nosotros estamos hoy aquí celebrando esta alegría de que se están beneficiando con este proyecto, 40 viviendas que están siendo beneficiadas en esta comunidad, donde 209 protagonistas también van a recibir el beneficio de la energía eléctrica. Gracias a Dios, con el impulso que dio el gobierno central, nuestro presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, muy alegre porque hemos logrado un propósito más que lo anhelábamos y ahora gracias a Dios lo tenemos adquirido. Ha sido un sueño que nosotros lo soñamos más antes con los gobiernos nuevos liberales, no quisieron hacer nada por nosotros, pero vino la compañera Rosario y don Daniel y restableció estos derechos de nosotros y los sentimos agradecidos y que Dios les ilumine la mente a esos hombres, tanto a ellos que están arriba como a los alcaldes municipales de aquí del municipio de San Isidro. El municipio de San Isidro que cuenta con más del 98% de cobertura eléctrica, ejecutada por el gobierno del comandante presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta compañera Rosario. En San Isidro tenemos 42 comunidades y 12 barrios y decía nuestro hermano político, ya nos hacen falta dos comunidades para tener el 100% de las comunidades, pero si decimos por familia tenemos el 99.1% cumplido. El gobierno del pueblo presidente y la empresa nacional de transmisión eléctrica Enatrell sigue con el compromiso de restituir los derechos a la población del municipio de San Isidro. Desde San Isidro Matagalpa les informó Confección Pineda.